¿Qué es el piso? ¿Vas? ¿Ya, gente? ¿Qué es el piso? ¿Qué es el piso? ¿Todo mi celular? Aquí está mi celular, está todo. Calmate. ¿Qué está pasando? ¿Qué es el piso? ¿Qué es el piso? ¿Qué le está haciendo nada? ¿Qué le están haciendo? ¿Por favor, niños? ¿Qué le están haciendo? ¿Qué le están haciendo?